Muy buena, la verdad que la gente es muy educada, muy respetuosa. Te atendieron muy bien. Exactamente. La mayoría tiene de que te quiere recibir adentro de la casa, pero nosotros tenemos prohibido ingresar. Claro. Exactamente. Pero hasta ahora muy bien. Son muy cálidas la gente de acá, de este barrio al menos que nos tocó. Estás contenta. Sí, exactamente. No esperábamos que nos reciban tan bien. Bueno, ¿qué pasa con las personas que no se encuentran en el domicilio? ¿Va a volver una especie de inspección dentro de unos días? Exactamente. En el caso de que, por ejemplo, en las anteriores casas me pasó que se encuentran de viaje, en ese caso ya los superiores, mis superiores, se encargarían de volver a la casa y corroborar que los datos estén bien y que se pueda censar esa persona. ¿Por qué decidiste ser parte del censo? Y porque es una manera de aportar mi granito de arena, sí. Trabajando a gusto con la gente que está colaborando, así que muy agradecido, muy bien atendido, por suerte. Bueno, ¿de qué escuela es? 3.79. ¿De aquí de Leva Perón? De acá de Leva Perón, sí. Bueno, excelente día de trabajo entonces. Excelente. La mayoría fueron censos digitales, solo unos pocos que tuvieron la imposibilidad de hacer, pero sí la mayoría pudieron. Bueno, en este caso se pega la olea en la ventana. Claro, sí, se pega en las puertas, si no se le entrega a las personas y ellas pegan donde quieran. Estaba esperando. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo viene la atención? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿Preguntas fáciles? Sí, sí, fácil. ¿Qué le parece el censo? Está muy bien. ¿Está bien? Sí, para saber cuántos somos habitantes. Está bien. Sí, sí. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo viene hasta ahora la seño? ¿Bien? Bien, bien, bien la pregunta. ¿Sí? Sí, bien, todo bien. ¿Ya la conocía? No, no, no. Pero la atendió en la puerta como corresponde. Sí, como corresponde. Hay que censarse para que... Para saber cómo estamos, cuantos somos. Para seguir como estamos hasta ahora. Bueno, cuénteme cómo la atendieron, a la censista, cómo la trató. Súper bien, en realidad. Buena persona y como ellos, no sé. ¿Preguntas fáciles? Sí, muy fáciles. Estaba esperando, sí, temprano ya me levanté. ¿Cómo fue el censo? Muy bien, muy lindo, muy amable la chica. ¿Sí? La señorita, sí. ¿Qué le parece esto del censo? Ay, sí, muy bueno para saber cuánto y para estar al tanto de cuántos somos y toda la población. ¿Sí? Gracias por ver el video